El periodista y escritor Gustavo Tatis Guerra dio a conocer durante este lunes 17 de enero que el premio Nobel de Literatura Colombiano Gabriel García Márquez tuvo una hija secreta con Susana Cato. Daso Saldívar, quien es biógrafo de García Márquez, luego de tener confirmada la información y mantener el secreto durante años por respeto a Mercedes Barcha, mujer de Gabo y sus hijos, contactó con Tatis Guerra para hacerlo público. El mismo periodista contrastó la información con algunos familiares de Márquez. El escritor y Susana Cato se conocían y juntos habían escrito guiones para un largometraje, además de compartir otros proyectos. Indira Cato es una productora de cine que en el año 2020 ganó más de 15 premios con la producción y guión de su primer documental Llévate mis amores en el 2014, dirigido por Arturo González Villaseñor. Tatis Guerra también desvela cómo se aceptó esta noticia en la casa de los García Márquez. Es muy probable que Mercedes intuyera lo que había ocurrido entre Susana y García Márquez, pero hasta el final de su vida mantuvo discreción y silencio. Sin embargo, la revelación de la existencia de Indira fue un cataclismo familiar del que solo se habla a través del tenso y complejo reino de las leyes y de los abogados, concluye Tatis Guerra.